Andrea tiene a el doctor Omar de Pedro frente a ella Le damos pie para que pueda salir rápidamente al aire Con imagen, con imagen, Omar de Pedro charlando con Andrea Estamos viendo a Omar, el fiscal Omar de Pedro al lado Unas personas que ayudan en su fiscalía Andrea ya tiene audio Ahí está, vamos Le agradecemos al fiscal Omar de Pedro, también el doctor Filippi Ha finalizado la primera jornada en este juicio, jornada de legato Se hizo largo el camino, pero bueno, llega finalmente al comienzo De lo que se hace juicio oral Sí, es lo que realmente no solo esperamos nosotros Que de última es nuestro trabajo Sino fundamentalmente la familia y el menor Yo datos del menor no puedo dar demasiado por la cuestión legal Pero sí estamos intentando cumplir de una vez por todas Con aquello que en algún momento le habíamos prometido a la familia Que era tratar de hacer justicia y llegar a juicio Que es verdad, nos costó bastante, hubo muchísimas incidencias Pero bueno, aquí estamos, por suerte aquí estamos Sí, bueno, se repasó lo que ha sido la acusación El pedido de pena también, que se hace para esas personas que son penas muy elevadas Sí, sí, yo inclusive lo he aclarado Las penas son elevadas porque el rango que ha dado el legislador a este tipo de delitos Es de penas elevadas Están en paridad con un homicidio Si uno se pone a pensar que un homicidio simple tiene de 8 a 25 años Y la corrupción de menor arranca con un mínimo de 10 años Entendemos el porqué de las penas que pedimos Cuando estamos hablando de una conducta reiterada a través del tiempo Bastante tiempo, de un menor, el estado de indefensión Y una serie de circunstancias Situaciones que claramente nos llevan a esa pena No podemos pedir menos que eso El alegato de la fiscalía y la acusación en sí se construye en dos cuestiones Que es lo que justamente también la defensa cuestionó Que es la denuncia de la mamá y el relato del niño Incluso de una manera un poco despectiva El defensor dijo solamente el relato de un niño a través de un vidrio Sí, sí, habló de una denuncia trasnochada de la madre Y de el simple o algo así El solo relato de un menor a través de un vidrio Pues debemos enterarnos hoy en día que ese relato a través de un vidrio Tiene una gran validez jurídica Se llaman Cámara Hessel Tienen un cariz jurídico Nosotros traemos a lo largo de este proceso Psicólogos que lo entrevistaron inicialmente Psicólogos que han visto la Cámara Hessel Y nos han informado a nosotros y traemos como testigos técnicos Psicólogos que han hecho Cámara Hessel Y psicólogos que traemos además como peritos en la causa Y también la defensa trae tres peritos psicólogos en la causa Con lo cual seguramente se planteará La discusión en torno a si lo que el menor ya ha relatado El tribunal le cree o no Yo creo que está centrado un poco allí Pero hay muchas otras pruebas, muchos otros elementos que hemos traído Que entendemos que abonan en forma objetiva Aquello que dijo el menor No es simplemente una declaración de un menor Entendemos que eso es minimizarlo Y lo que yo le pedí al tribunal Y le pedimos con el doctor Filipe y con la querella Es que tenga presente también Lo que tantas veces se manifiesta Pero no sé si siempre se cumple que es el superior interés del niño En la agilidad en la toma de declaraciones En el respeto en la toma de declaraciones Y en todo lo que tiene que ver con la resolución de esta causa Creemos que traemos las pruebas Los elementos suficientes Si no, no estaríamos aquí Para la certeza de lo que estamos queriendo probar Y bueno, veremos cómo se va desarrollando el juicio Con todas las declaraciones numerosas Que traemos nosotros y la defensa Y veremos lo que ocurre Si no, estos dos relatos en cámara GESEL Van a ser escribidos como... Sí, tal cual Creemos que de hecho que es lo medular Hay que verlo al menor Y ver Después analizarlo con los psicólogos de cada una de las partes Con las distintas declaraciones que se vayan produciendo Todo lo que gira en torno a esa declaración Pero claramente una persona, un menor que cuenta Entendemos, y eso nos ha traído hasta aquí Con tres personas que han venido detenidas Y con presión preventiva Creo que está... Que inclusive en algunos casos ha ido a cámara Se ha apelado Y nos han siempre confirmado y dado la razón A lo largo de toda esta investigación Creo que eso hace a la seriedad de lo que venimos trayendo Hay dos estilos que me parece que van a ser importantes Que asumo serán los primeros Que son la mamá del nene Donde, entre otras cosas, deberá tal vez Explicar lo que tiene la defensa Por qué demoró diez meses en hacer la denuncia Y también la palabra del padrastro De quien parte de aquí es a todo esto Sin lugar a dudas Los presentamos como nuestros primeros testigos Así está previsto las audiencias Y creemos que son las personas que vienen Manifestando esto con un gran dolor Porque hay que tener presente Yo repito, no quiero hacer una gran referencia al caso Pero claramente Yo preguntaba ¿Qué gana y qué pierde una madre que hace este tipo de denuncias? No estamos hablando que había algún interés oculto Algún interés económico No hay nada de eso Y el dolor de tener que denunciar esta situación Pero también la obligación Por lo que su hijo le contaba Y su hijo le manifestaba En cuanto a lo que duró Es parte de lo que nosotros Hemos traído como teoría del caso Está absolutamente explicado en la causa Realmente llama la atención Que no se entiende esa demora Porque está en la causa Yo no voy a adelantar opinión Ni ninguna de nuestras manifestaciones De lo que va a ser En la primera audiencia Va a quedar claro por qué Se demoró Porque además a lo largo de toda esta investigación En cada una de las audiencias Se ha ido explicando esto Así que claramente Se podría explicar nuevamente Ahora en el juicio Luis, no sé si queda alguna consulta Para revisarle al fiscal Si no le agradecemos Un segundo, un segundo nada más Un segundo Omar Buen día Luis ¿Cómo te va? Bueno, dos preguntas ¿Qué tiempo puede llevar este juicio? Es decir No una certeza Sino una aproximación Un dato como para saber A qué tenemos que detenernos Está previsto De hecho hay una certeza Las audiencias siguientes Son el 31 El primero El 2 y el 3 O sea Martes, miércoles, jueves y viernes En ese interés Cada una de las partes Traeremos Todo lo que tiene que ver Con la prueba material Documental, etcétera Y lo que tiene que ver Con los testimonios O declaraciones De cada una de las personas Eso incluye En las cámaras GESEL Que también se van a proyectar En su momento Y va a ser Repito Martes y miércoles Jueves y viernes Básicamente está previsto Martes y miércoles Fiscalía Y jueves y viernes Defensa Digamos Los elementos Que cada uno trabemos Pero bueno Después Después del devenir Del juicio Veremos si realmente Podemos por los plazos Y demás Ir trayendo así Cada una de las partes Los elementos Que presentamos El día 6 O sea el lunes siguiente Sería El alegato final Tanto la fiscalía Y la querella Por un lado Como del otro lado De la defensa Y el día 8 Está previsto Que salga el fallo Ese es el cronograma Que está previsto Para este juicio Es decir Resumiendo El día 8 Tiene que estar el fallo Resolviendo Esta cuestión Así que miércoles 8 de noviembre Un día clave Para una historia Muy triste Porque allá más allá Del fiscal Y de los abogados Defensores No nos podemos olvidar De un niño Un niño que tiene derechos Que tiene Por lo pronto Demostrar que lo que dijo No es una mentira Que le crea La sociedad de esperanza Que a partir de ahora Cierre una triste historia Empieza a cicatrizar Porque ahora viene La cicatriz Porque esto no es Que cierro la puerta Y me olvido Lo que me pasó No, no Acá hay mucho dolor Acá hay que tomar Conciencia De lo que significa El ultraje Porque si uno se pone Como papá O mamá O abuelo O tío Y sabe que su sobrino Su nieto O su hijo Vive situaciones Como la que vivió Este niño Creo que Cierra los ojos Y empieza a llorar Entonces En el medio De esta historia El 8 de noviembre Cerrará una historia Y abrirá una puerta Para una nueva vida De este chico Mira Luis Tal cual Hablando Fue incluso de este caso Para Hipotéticamente Es una tarea Que a veces Nos toca Muy de cerca A los fiscales En mi caso Yo tengo hijos De esas edades De hecho Uno de mis hijos Tiene exactamente La misma edad De este menor Y la verdad Que uno No solo intenta Hacerlo mejor Profesionalmente Sino como ser humano Porque De golpe Tomás un compromiso especial Cuando una causa De más Que se extiende Tan a lo largo Ha tenido Tanto tipo de incidencias Tantos planteos Tantas audiencias Yo creo Que ya lo dije Por suerte Absolutamente Todas han sido Resueltas A favor De los planteos De la fiscalía Incluso audiencias De cámara De alguna manera Si tengo que Reconocerlo En un compromiso Además de profesional Que uno siente Un poco a nivel personal Siempre manteniendo El profesional Por delante Pero algo que Claramente uno tiene Un compromiso especial En este tipo De causas En algún momento Corrió Cierta suerte De peligro Que hoy Arrancara Este juicio Digo Por alguna Chicana De último momento Hubo tantas Tantas hubo Sí Hubo una presentación Un par de días Antes de la audiencia De debate O sea Antes de iniciarse El juicio Donde se había solicitado Por parte de la defensa Una pericia más En este caso Solicitándose El cuerpo Forense De psiquiatras De la nación Pero Fue un planteo Que fue desestimado Comenzó el juicio Y uno de nuestros temores Era que fuera repetido Aquí en juicio Habíamos venido preparados Por si ese planteo Escrito De hace dos días Se repetía Ahora en audiencia La verdad que por suerte Eso no pasó Ocurrió lo que esperábamos Que inicie el juicio Y se pueda seguir Con normalidad La presentación De las pruebas De cada una de las partes Y bueno Que sea Lo que tenga que ser Que los jueces resuelvan Conforme a lo que Cada uno Hayamos podido probar Nos interesa Porque puede sentar Un precedente Para muchos casos Que puedan haber ocurrido Que pueden sobrevenir Que se haga justicia Que la justicia Determine lo que tenga que ser Pero que Que salga realmente A favor De este niño Un abrazo grande Gracias Luis Un abrazo Bueno Andrea Empieza